Fue a Colombia a tratar de mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo, ya Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado, quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran Sinalo ese tranquilo Ay me apuntas los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Los señores son aparte de las cuentas, su paisano me paga o lo mato Mire socio, le advierto una cosa, cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que maten, cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas, el rescate volvió de inmediato Dicen que venían del sur en un carro Pero colorado, traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas Pero en Nero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno Dicen que eran del candel, otros que eran del altar Hasta por hoy, dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los va a reclamar Mira amigos, vámonos con la siguiente miradía Y ahí les enviamos, para todos los enamorados del mundo Para usted que cree en el amor Kiki, es serio Para ti, mi amor ¿Se las alegra? Para ti, mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Que sabes querer Para ti, mi amor Te escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes De un dulce que yo he soñado Para ti, mi amor Que sabes se iluminan felicidades No sabes si no te gusta mentir Para mi amor Para mi corazón Para mi corazón Eres muy grande Dice Cuando te conocí Recuerdo Recuerdo Y como te conocí Y como gritan los enamorados Y como te conocí ¿Sabes cuánto me has hecho feliz ¿Sabes cuánto me has hecho feliz? ¿Sabes cuánto me has hecho feliz? ¿Sabes cuánto me has hecho feliz? Porque tú eres todo Eres un amor Eres un gran amor Y como te conocí Tú eres mi estrella Gracias Y el aplauso Y el aplauso Gracias por tus aplausos Flaco Y Flaquito ¿Sabes cuánto me has hecho feliz? 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 ¿Qué? ¿No lo quieres? Si quieres dinero, vas a ir con la ya. ¿Puedo? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos. Lo persigue el gobierno Gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como del lugar. Al peligro ya se acostumbró, Y por eso no le teme a nada, en un corvette se pasea tranquilo. Por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Por Tijuana y por La Majoridad. Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Mejor quisiera que le cuente Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Yo adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí Y no debes saberlo En los amores hay derrotas Fuerzo entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevo en la botella Que no deberían llorar ¿Sabes una cosa que te digas? Pues no Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra Y una ya Y sentí la boca Cuando digo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevo en la botella Que no me vean llorar ¡Adiós! 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 A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Tengo hada la cara Perla de occidente Para ser exacto Plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio Les dijo me siguen Pa' que no se pierda Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan Un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo Y la cruz de madera Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Dijeron Estamos velando a un difunto Diga quien los manda O porque vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Fue un hombre de negro De mirada recia Pero se miraba Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Ya está cerrada Con tres candados Y remacharán Y remacharán La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Han de pensar Que estando Encerrada Vas a dejar Pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Y arriba yo Mi papá Y la chona Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo De chona Todos la conocen Con el apodo De chona Su marido Dice ya no sé Qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca en la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona Y la chona se mueve Y la gente la grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame, rodilla Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Todos la conocen Con el apodo de chona Todos la conocen Con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los Tuganes de Tijuana Y la chona Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Finalidad No hay más No hay más Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Por tu culpa no más por tu culpa Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar cuando te abandona Si mis parientes somos Lo mismo a mí me hablan Si antes que tú yo había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan plumes Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar cuando te alejes Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú yo había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale, ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser un prederecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Que tal si eres tú La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo Que tal si soy yo El que caje en tus días Que tal si tus ojos Se ven en los míos Que tal si te beso Que tal si te invito Mañana a un café Que tal si me cuentas Lo que hiciste ayer Lo que hiciste ayer Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mi Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes Deje para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mi Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti Que tal si eres tú La mujer de mi vida Que tal si soy yo El que caje en tus días Y que tal si eres tú Prietita Que tal si eres tú La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo Que tal si te veo Mañana a las dos Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mi Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes Deje para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mi Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti Que tal si eres tú La mujer de mi vida Que tal si soy yo El que encaje en tus días La mujer de mi vida El que encaje en tus días Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Que a Pablo nada le falte Pedro habló por enterza Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy Y aunque nos duela Yo trabajo Y tú estudias Al cabo Que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejó encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Habla, te estoy escuchando O no serás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío Por haber permitido realizar su vida Mi hermano Yo sé que mi esfuerzo no fue mal Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Es que mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró tu sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal Ahora está en la casa Con el chico local Con el chico local Gracias, muchas gracias Bienvenidos y que se diviertan Una vez más Queremos dedicarle esta canción Con mucho cariño A todos ustedes Especialmente Para alguien que está aquí con nosotros El amor soñado Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Necesito que te amo Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Y que me hagas Por siempre De día y de noche El amor soñado 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 Bailemos con el tuca O bailemos con el naso Los tucanes de Tijuana Saludos a la República Dominicana Saludos a Puerto Rico El amor soñado 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 Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado El tu canazo El tu canazo El tu canazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el naso Bailemos con el tuca Tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, 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 tucanazo Con este ritmo Se mueven todos Se mueven todos Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado El tu canazo El tu canazo El tu canazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el naso Bailemos con el tuca Tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca Bailemos con el naso Bailemos con el tuca Tuca, 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 tucanazo Y nos vamos Con el saludo para todos los tucasillos Es todo el mundo ¡Veche de ganas, bebés! El tuca, tuca para México Rejónica Dominicana Puerto Rico Saludos Gracias amables Thank you, rapidísimo ¿Qué pasó mi compa? Por acá hay muchos temas solicitados Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y lata Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello, primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo Junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas Te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses Más hamburgueses en el McDonald Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales sombrados Si no saben torear Pues no elente Así en el agua caliente Después vine a Culiacán Hay menos si en el ambiente Buscando dientes Pa' progresar Escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Hola mis amigos Les saluda a su amigo Ismael Saavedra Aquí nuevamente con un nuevo Tutorial y video Que se llama Mi casa nueva De los invasores de Nuevo León Me la han pedido mucho Y pues la verdad Es una viejita Pero está Está perrona Está tomadora Como dicen por ahí Y está En el tono original Sol sostenido O la demol Ok Aquí está En re sostenido Y en do sostenido Para no complicarlo Mucho la vida Así Sol sostenido Re sostenido Sol sostenido Es sol Un traste abajo Es re Un traste abajo Es do Y un traste abajo Ok Vamos a decir sol Vamos a decir re Y vamos a decir do Para que Para que no esté Diciendo sol sostenido Re sostenido O así Pero más fácil Ok Empezamos Tocando Cantando Como guste Empezamos en la Digo en la Empezamos en sol Sostenido Te escribí una Carte Y no me Contestaste Vamos a decir A do De sol A do sostenido De sol sostenido A do sostenido Ok Empezamos Podemos hacer preparación Te escribí una Carte Y no me Contestaste A do Y luego Nos vamos a ir A re sostenido Y de vuelta A sol sostenido Ok Fui a buscarte Y cambiaste Dirección ¿Vieron? Otra vez Te escribí una Carte Y no me Contestaste Do De sol a do Y luego A re Y otra vez A sol Fui a buscarte Y ya cambiaste Dirección Pueden hacer eso también Preparación De re sostenido Y a buscarte Y a buscarte Y ya cambiaste Dirección Otra vez Como Como Tengo Unas Cosas Que Reclamarte A re Y a sol Me obligaste A que te Cante Esta canción La canción La canción Esta muy sencilla Muy fácil Tres tonos La misma Se entrelazan Igual los tonos En toda la canción Es idéntica Es idéntica Empezamos en sol Para sol Para 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 do Para re Para 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 sol Para sol Para pa Sol Para pa Para do Para re Para 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 sol Ok Recuerden Es sol Sostenido Do Sostenido Y re Sostenido Lo manejamos Así O lo manejo Así yo Para no enredarme Y para no decir Do sostenido Re sostenido Do sostenido Para que no me Enrede más De lo que me enredo Con los normales Perdón Bueno El siguiente párrafo Es idéntico El siguiente párrafo Es igual El que sigue También Y Se acaba la canción La cancioncita Esta muy fácil Muy sencilla Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y recuerden La música no es un deporte Para competir Sino un arte Para compartir No olviden suscribirse Si no lo has hecho Dejadme un comentario Petición Lo que quieras Sugerencias Compartir Favoritos Y manita arriba Like Y nos vemos Hasta el próximo video Amigos Espero que les haya gustado Adiós Buenos días Buenos días Abuelita Buenos días Buenos días Buenos días Señores ¿En qué puedo servirles? No se levanten Señor Pérez Quédese sentado Buenos días Buenos días Somos agentes federales Buscamos a tres reos Que escaparon De la prisión Sabemos que aquí se aloja Un forastero que responde A la descripción De uno de ellos Mi nombre es Jesús Quintanilla ¿Para qué me quieren, señores? Para nada Si demuestra que es hombre de bien Bueno, pues Yo tengo un ranchito allá Por las flores Tamaulipas Además Soy socio de la unión ganadera Ustedes pueden investigar Cuando quieran Así se hará Hasta la vista Hasta pronto Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Con canciones y guitarras Yo la quiero saber Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Sufrir y también llorar La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar ¡Eche la gana! Mis queridos invasores de Nuevo León ¿Cuánto les debo por los 30 minutos de chamba Que me hicieron el día de hoy? Serán tres días, mi abuela ¿Tres días? ¿Y otras horitas más? Unas horas más En una palabra estoy hasta el tronco de deudas Con ustedes No se preocupen Les voy a dar un cheque No, en efecto ¿Eso quiere decir efectivo? Efectivo Bueno, que tú no llenas, mi abuela La vez pasada nos pagaste con cheque y rebotó Rebotó, Javier Sí No te preocupes Te voy a dar uno nuevo Y si te lo cambian Me dices para hacer uno para mí ¿Cómo ves, Lalo? No, dáselo Ahí nos vemos ¿Qué pasó, mi abuela, hombre? Qué gusto me da verlo, patrón Ahí nos vemos, mi abuela Adiós, señora Buenas tardes, patrón Ahí después les pago, no se fijen Miren Les presento aquí a la abuela Es el capataz de mi rancho ¿Gusto en conocerme? Claro, señor Bienvenido A los pies de ustedes Este, perdonando la desconfianza No habría manera de unas tortillitas De esas asedas De ayer o de antier De esas que le iban a echar a los marranos Y para que no se vean tan tristes Pues ahí me le atraviesan un pedacito de filete Porque traigo un hambre bruta Hasta traigo válido Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor No pude lograr su amor La recuerdo con delirio La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Para mi copa jugar Si está jugando por ahí o no Quiero que hagan las fotos también Vamos a estar en mi casa nueva Mi casa nueva de que se me ven Que se me va a hacer con los esos Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscar en ti Y me cambiaste dirección Deje mi casa Deje mi casa Voy a vivir feliz conmigo Y me paraste como ahora es para el mar Porque tu culpa es de mi tierra Y me paraste como ahora es para el mar Y a esta vida no me puedo costumbre Y a esta vida no me puede costumbre Fui a vivirla de las botellas en la mente cuando me acuerdo de ti si avanece entonces mira las estrellas si oscurece nunca brilla para mí una radiola que no sabía si a por mi padre mi casa no era muy distinta a la de demás y en un letrero te compro en la vida y en una cualquiera se lo compro en mi lugar eso aguarda corazón no seas cobarde si te tienes que ausentar que sea por Dios no olvides que por el lejos que te vayas no sufres solo tú sino yo no sé que te pegaron muy fuerte no sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te mata querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca te dejes de adorar Te prometo que nunca dejamos Donde quiera que te hice de llevar Te sufre todo ha de ser para la vida Cada vez que algún día la vengo a tirar Y si ella los quiere todavía Y la muerte los puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca te dejes de adorar Te prometo que ya no te dejes de adorar Donde quiera que te dejes de llevar Hay que no te escomar y no me voy a tapar Y no me sigues adelante A ver que les parece En el rendimiento de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mundo La B7 es la gonzita De agentes y de soldados Ese león que acrió venena Van a tener que matarlo No mandos y arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Pero en la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló En el mundo Nos llevaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era el camoco Lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros Además dos señoritas Nos llevaron a la iglesia Era la última cita Ahí los adquirieron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero De unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo De un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted es el rechío por delante Ay lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora con él a esa vista Mis armas no las entregó Para quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el millón de la sierra Venga a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del mañe de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se vaya a olvidar Gracias ¿Habrá sido de los corridos? De los corridos que les van a solicitar Si me miran triste No pregunten por qué Si me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo Por un mal querer Alguien que se fue Y me cortó las alas Yo volé muy alto Hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor Iba a ser para mí Más cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues tu amor me hizo Tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento Causaste a mi vida Que mis ilusiones Hiciste pedazos Música Yo volé muy alto Que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí, más cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo ¡Buenas noches, Toluca! Oye, muchísimas, pero muchísimas gracias por ese apoyo año por año a la agrupación de huracanes del norte Y de veras gracias por ese cariño incomparable que siempre se siente acá en Toluca Pero muchísimas gracias Hoy en esta noche no nos vamos hasta que ustedes quieran, como es costumbre Ahí van a ir saliendo las canciones y correos que ya conocen de huracanes del norte Desde los correos viejitos que cantan de las mayores Hasta las canciones más recientes y románticas de mis sobrinos y los jóvenes Esta, para que la cante junto con nosotros, ya la conocen Esta se llama Nada contigo chiquita ¡Nada contigo chiquita! ¡Nada contigo chiquita! Y esta la vamos a cantar todo No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a todo Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque se entre lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy un serenata Es que liando, cantando de ingrata Y borracho no supe mi amor Cada vez que me encuentres por ahí No será tu ser Puedes creer Pero no quiero nada contigo Pero no quiero nada contigo Y aun siento que no me llamo la cuenta chiquita ¡Ah! Porque si me labren A lo mejor me quedo esta noche acá por tu lujo chiquita Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Ni me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me ores la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banquesta Que no me iba a enamorar Había jurado una vez, pero al conocerte mi juramento no pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor, yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora que de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso, es la verdad, no hay maquina que doblaría las manos A enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado, oriando como no pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado, oriando como no pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo y verte a diario en mi necesidad Te amo y verte a diario en mi necesidad Te amo y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado, oriando como no pensé que por nadie iba a andar ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Ay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías, hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba, hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira, y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira, porque no lo decías y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo, que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba, hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira, y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira, porque no lo decías y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo, que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Fue mentira, tu amor fue una mentira, porque no te lo hiciste a tirar Fue mentira, tu amor fue una mentira, pero no te lo hiciste a tirar No jures que me olvidas, porque va a ser en vano Si el amor tiene precio, yo te di del más caro Y yo me cuento aparte, no te ha quedado claro Y el día que se me ocurra, regresas a mis brazos Espero y que si buscas, amores como el mío Te alcancen veinte vidas, para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas, pero existen ni venes Y tú en mis brazos sabes, que te vas y te vienes Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente Que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme, nada más vas a poder Porque no todo sabe amar a mi nivel Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente Que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas Cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme, nada más vas a poder Porque no todo sabe amar a mi nivel Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas A mi nivel de repente, nada más vas a perder Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video